Música Empieza la semana de Thanksgiving Empiezan los preparativos de Thanksgiving Ayer saque el pavo Y lo tengo en la nevera descongelando Les voy a enseñar Yo espero que se descongele Porque el año pasado Como que no se me descongele Yo lo siento un poquito más blandito Hoy espero a ver si puedo hacer La masa del Pie de calabaza Que voy a dejar el enlace a la receta de ese pie Aquí en la cajita de información Es la receta de mami Es más voy a dejar los enlaces A todas las cosas que yo voy a hacer De las recetas de ella El pavo, el pie de calabaza La salsa de cranberry El arroz con gandules El mangú Todo eso Este, que yo de gracias a Dios Por ese vlog de mami Porque si no Yo no sabría hacer nada Para Thanksgiving Ni para cualquier otra ocasión Anoche Sebastián tuvo una noche Horrible Pero una cosa Yo dormí como Dos horas Solamente Anoche Porque yo lo acosté Entre siete y media y ocho Porque se vino a dormir Entonces este Yo me vine a recoger la cocina Y bla, bla, bla Entre una cosa y otra Me acosté como A las diez, diez y media Y a las doce y cincuenta Él se despertó Y por el resto de la noche Cada vez que yo iba a ponerlo Que se dormía encima de mí Y yo iba a pasarlo Al pack and play Se despertaba Y empezaba a gritar So tenía una mamitis aguda Yo sé que es por lo de los dientitos Este, pero yo literal no dormí nada Entonces cuando John se fue Como, John se fue como a las cuatro y media Este, ahí yo cogí a acostar el nene Me lo saqué de encima Y lo acosté en la cama de nosotros Y se quedó dormido Hasta las siete Pero Cuando yo lo pongo en mi cama Yo no me atrevo A dormirme Porque me da miedo So Yo dormí como de una noche Miren, tengo unas ojeras ahí De madre Pero hoy yo encuentro Que amaneció un poquito mejor Yo creo que el El collar Le está empezando a hacer efecto Porque la muchacha dijo Que se tardaba como cuatro o cinco días Y yo lo compré Cuando fue viernes Viene sábado, domingo Ya hoy es lunes Eso, veremos a ver Yo espero que eso lo ayude un poquito Este Pero una pregunta ¿Cuándo al bebé le salen los dientes? Porque yo Él Yo sé que él llevaba teathing Empezando el teathing hace tiempo Porque empezaba Baviando mucho Pero Ahora es que se le ha puesto bien malo Yo asumía Que el diente Iba a salir pronto Pero como que yo no veo progreso Él tiene la agencia Acaba de hacer una pupi Él tiene la encía inflamada y todo Pero como que yo no veo progreso del diente Así que por favor Díganme Más o menos cuando Después que ellos se ponen bien malitos así Este Es que viene el diente Porque yo estoy tan y tan loca Que él se sienta mejor Este gato Los que tienen gatos Saben La situación De los árboles de navidad Y los gatos Él se ha apoderado del árbol Y ahora está tranquilito Pero él coge Se mete por dentro del árbol Y sube Por eso el árbol está como virado Y miren el bebé aquí Esto es que tiene sueño Papá Cógete un nappy Cógete un nappy Mira volviste Esta mañana no había salido tanto Hasta ahora Cógete un nappy nap Papi Duérmete Príncipe Príncipe Tengo que lavarle el pelo hoy Y ayer puse este Los nutcrackers Yo por alguna razón Pensé que tenía Muchas más decoraciones de navidad De las que realmente tengo Lo que tengo es pues Las cosas del árbol obviamente Esto Y Y ya Eso es todo lo que tengo Y Ay Ayer Me puse de acuerdo con un fotógrafo Para hacernos unas fotos familiares De navidad Y las fotos van a ser El 3 de diciembre Estoy tan y tan emocionada Ya tengo en mente Un outfit Que quiero ir a comprarle a Sebastián Que debería ir hoy Porque mientras más se acerque el tiempo Peor es Pero estoy tan y tan emocionada Ya la fotógrafa me dijo Más o menos Este De qué colores vestirnos Y cómo combinar la ropa Y todo eso Y vamos a hacer las primeras fotos familiares Que vamos a tener Tomadas por un profesional Que estoy Y tan y tan Y tan emocionada Puse los cranberries Que los tenía en el freezer Los saqué del freezer También los puse en la nevera Porque están Como palo Entonces Ya Terminé de coger Básicamente Estoy viendo esto Y terminando el pollo Y ese arroz Habichuela Maíz Y pollo Yo creo que yo me voy a comer El pollo Y el maíz Tengo ahí a Sebastián Haciendo tummy time A papá Príncipe ¿Qué fue? ¿Qué fue mi amor? ¿Ah? Él no está Él no está de buen humor hoy Se cogió un nap Como de una hora Este Yo le di Teti Se durmió encima de mí Yo cogí Lo pasé a mi cama Y se quedó dormido Un ratito Y yo por el estrés Que tengo Me salió Un barrito Ahí I'm looking rough Ya El cansancio Se está notando Y milagro de Dios Ya John viene De camino Hoy salió temprano Milagro Porque él siempre Este Llega así como a las Entre cinco y media Seis Son las cuatro En punto ahora Y ya ha salido De la base So Miren Sabe haciendo el pollo Aquí con Con cebollita Que así es que a John Le gusta Y eso Y ya Este Nada Lo que he estado haciendo No he hecho mucho hablar Porque básicamente He estado bregando Con el nene Y lavando Y doblando ropa Este Quizás Como John llegó temprano Quizás aproveche Y haga La mezcla del pie Y haga el pie Hoy No sé Veremos a ver Cómo influye El resto del día Pero me siento De un cansancio horrible Creo que me voy a hacer Un poquito Más de café Me voy a hacer Un poquito Más de café Miren Me voy a hacer Un poquito Más de café ¿Sí? Gordo Ah gordito Miren Ahí va con el dedito Para la boca You're so strong You're so strong ¿Ven cómo le da La desesperación Por el gatiel La papa Déjame llevarla a Rocco a Pipi Rocco Odio Esto que son las 4 de la tarde Y parece que es mucho más tarde Go Pipi Go Pipi Go Pipi Go Go Pipi Go 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 Pipi Rocco Go Pipi Uh Está frío Yo tengo esta blusa sin manga Mírenlo por donde va Yo estaba riendo Entonces estaba riendo Ahora La cocina Entonces poco a poco Ha venido Con La medida que puede Acercándote para acá Ya da rí Todo eso Y el pasillo Entonces ahora Para ir a la cocina Ahora voy a arreglar esta del comedor Para pasar el Swiffer Ah Chispito Yo digo a Sebastián Que eres muy chispo Para creerse tan grande Chispo Chispo mío ¿Qué tú te crees grande Chispito? Ah Chispo Mírenlo Mírenlo Chispito Estaba editando el vlog de ayer Y me di cuenta que nunca lo decidí Quería venir aquí rapidito Para las gracias por ver el video Y decirles que me cuenten Si ya empezaron a hacer las cosas de Thanksgiving Y qué menú van a cocinar Y toda la cuestión Y nada Nos vemos en la próxima Un millón de gracias por ver No olviden darle editos arriba Si les gustó el video Y compartan el video Para que esto El canal siga creciendo Y todo eso Compartan con Quien crea que le puede interesar Alguna mamá que tenga un bebé Más o menos de la edad De Sebastián Para que todas podamos ser así Amiguitas A mamis online Bueno Nos vemos Bye bye Chau Chau